Desde tu corazón te tengo a ti, dejarte una sopa, con vino, pico, pan y salchichón. Ay, Dios mío, ¿quién hace el mundo? ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntos. Yo que nunca tuve más religión, que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube, a quien me amargaron de poder, a como vos decías. Estaba solo jugando, la luz danzó, un millón de de perros, me empecé alasando. Ay, la ausencia de su cuerpo en mi canchón. Lo malo no escondiera, mi cartel y un rilo, peor es que se fuera. Robándome además el corazón, que no sé qué te haga, ya tengo la luz del día, pero viví. Ay, la ausencia de la madrugada, y yo se me creí, se viví. Ay, la ausencia de la madrugada, y yo se me creí, se me creí, se me creí, se me creí, se me creí. Ay, la ausencia de la madrugada, y yo se me creí, se me creí, se me creí, se me creí. No me creí, se me creí, se me creí. ¡Gracias!